¿Quién se presenta? A continuación la hemos visto crecer muchísimo como cantante. Pero ella incluso valora más cómo le ha ayudado este programa a asegurizarse en su autoestima. Y aunque las oportunidades que hice muchas veces son esquivas, cuando uno las busca y las busca con amor, con el corazón, terminan llegando. Fuerte el aplauso esta noche para Javiera Jorquera. Soy Javiera Jorquera y hoy regia, estupenda, con toda esta parafernalia, estoy en la gran final de Talento Rojo. Llevo una bebita acá en mi vientre, me ha dado mucha suerte en el proceso, mucha fuerza, así que sí, yo creo que tiene mucha magia. Y que ojalá venga con la marraqueta bajo el brazo. Es estremecedor estar en presencia de un don extraordinario. Toda la fuerza del norte va a estar presente porque estamos representando a la región de Antofagasta. Y espero también contar el apoyo de todas las Curvy Girls, también de la gente plus size, todos los que rompemos los estereotipos que nos han puesto socialmente, porque estamos marcando la diferencia y demostrando que podemos hacer de todo. Beppercadly, oh, 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 oh. Say, yeah, 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 yeah. Wow, si este programa tuviera una final, va a estar en la puerta. En esta gran final, sí vamos a ver un poco de teatro musical nuevamente, pero incorporando algunas cosas nuevitas que no he sacado todavía ahí del manojo de cartas. Me siento muy ansiosa de mostrar este último show y que nunca se olviden quién es Javiera Jorquera. Soy Javiera Jorquera, espero que les guste mucho. Esta es mi gran presentación. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo Y este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, Por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero. Abrázame que el cielo es miedo y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte amor, bándeme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra al diario. Amor yo nunca de él dolores sigo partidario. Abrázame que el tiempo es malo, abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame muy fuerte amor, abrázame, 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 abrázame. Sí, muy fuerte amor, abrázame, abrázame. Abrázame muy fuerte Javiera Jorquera Antofagasta presente A través de tu voz De tu talento De tu presencia extraordinaria Felicidades Muchísimas gracias La comedia musical esta noche No nos visitó, pero nos visitó el divo de Juárez Sí, es que qué personaje más teatral Que Juan Gabriel Claro que sí, o sea, igual Le das tu característica Sí, le quise dar un... Quise hoy día lanzarme con la sangre, con lo latino Con algo distinto Algo que a la gente le gusta Reconocidísimo tema de Juan Gabriel Tremenda canción Y salió con fuerza, con potencia Con emoción, como siempre Con su aura que viene aquí Que tenemos lo mismo Niñita y niñito Nos pusimos de acuerdo Como los tamagotchi Oye, fuimos a la misma fiesta las dos Esto fue... ¿Cuántos meses de... ¿Cómo se espera? Cinco y medio Cinco y medio, o sea... Sí, para el año nuevo Yo creo que en Tremasco yo no lo he puesto Oye, pero buena la fiesta Esto es buena ¿En Antofagasta? Sí, en Antofagasta Me imagino que en Antofagasta están votando el 7771 por ti Pero qué le decimos a la gente El centro, el sur del país Bueno, el norte me ha estado dando muchísimo apoyo Así que ahora quiero invitar al centro, al sur Al norte, norte Que voten por mí Javiera al 7771 Preparé esto con mucho amor Mucho esfuerzo de por medio Así que espero que les haya gustado Y de verdad espero su voto ¡Por favor! Muy bien Nicole, ¿qué te parece esta... No sé Esta presentación tan característica de Javiera, ¿no? Increíble, Javiera Tienes una versatilidad bien impresionante Aquí recordando lo que has cantado El Hairspray Canciones de los Beatles Mama Knows Best de Jessie J Mucho más allá de Frozen en español Y esta canción Gran canción de Juan Gabriel Que parte muy abajo Y tú diste Y fuiste arriba de una manera muy impresionante Un registro impresionante, Javiera Un aplauso por ese registro Buenísimo Que el amor de Javiera Pareciera no ser tan complejo Pero realmente, Javi Tienes una potencia de voz Los agudos sobre todo Eres precisa Increíble Como te la juegas Realmente Encantas Interpretas muy bien Y esa voz que tienes Seguro que tus sirenas Ahí en Antofagasta Están ahí Muy contentas De ser parte De este grupo musical Que tú seas parte Y como vocal coach Como trabajadora social Toda esa gente Está admirando Ese gran talento que tienes Así que Te mereces todo también Te mereces que vote Te mereces que sigas Adelante Porque eres tremenda cantante Muchísimas gracias Gracias Nicole Puras alabanzas Para ir entonces A sentirse muy orgullosa Toda la gente De Antofagasta Con su representante Javiera Gracias Vaya con sus compañeros Que te vaya muy bien Es preciosa Interpretas